ya déjalo ya, mucha madre ya venimos hola 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 Dios mío pasajeros me muero, me muero me muero bueno, esto es lo que ha sucedido yo creo que todavía no me tocaba miren la zona donde está esa esa parte negra que se incendió y miren como se rompió el ala bueno, en esa zona estaba yo salí por la parte posterior hola 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 hola